Hasta el cielo mi amigo, compa Opositor de esta canción mi amigo Hasta el cielo Freddy Ávila Aquí está tu muchachote amigo Échale viejón No, no me trates así por favor No me hagas sufrir Porque me quieres dejar Amor Yo solo sin ti Mi corazón destrozado Lo estás dejando Me está llorando Sé que sientes tan bien Lo mismo por mí Yo sé que tú me quieres Que me amas Tú sabes que yo te quiero tan bien Sin ti me llamo ¿Por qué no me echas? Al menos sí que pronto has de volver Porque yo te esperaré Aquí amor Extrañando tus caricias Tu calor Porque yo te esperaré Te esperaré aquí mi vida Extrañando tus besos noche y día Terremoto Y a pesar del tiempo A pesar de que te has marchado Por qué no me haces Tú no me es Tú no me hagas Tú no me hagas Tú no me hagas Porque yo te esperaré aquí, amor, extrañando tus caricias, tu calor, porque yo te esperaré aquí, mi vida, extrañando tus besos noche y día, y esperando que tú vuelvas y que decida regresar, por eso yo te esperaré, queriéndote, queriéndote. Que bonito, soy la nueva banda Terremoto, mi amigo, que bonito suena I.G.